5 de octubre, muy buen día a todos, a todas. Estamos en una nueva edición de La Revuelta, la opinión de los E3. Entiendo que este es nuestro capítulo número 12, ¿o no, Ierco Pablo? Muy buen día a Ierco, ¿cómo estás? Buen día a Ierco, capítulo 12 ya, mira, la docena de capítulos ya hemos hecho de esta gran aventura, de este gran programa, así que muy feliz. Tres meses, tres meses de viaje en La Revuelta, ha sido bien entretenido hacer esto y también los amigos que se van conectando, los amigos que nos dicen que no han escuchado, algunos dicen que nos prefieren en YouTube, otros dicen que nos prefieren en Spotify, pero también han dado bien eso, también hemos tenido buenos comentarios, así que nada, estoy súper contento también de iniciar este nuevo capítulo número 12 en nuestro cumplemes. Sí, además, Neyo, hay que decirle a la audiencia, estuvimos juntos el viernes después de, ¿cuánto tiempo? Como no te veía hace, como seis meses en vivo, güey. Te había visto por YouTube nomás, ya pensaba que era el cuadrado, güey. Yo creo que unos, por lo menos unos seis meses. Pues nos dejamos de ver como en la quincena de marzo y nos volvimos a ver ahora, güey. Sí, oye, la jodió buen tealto, qué cantidad de construcciones nuevas por el barrio de nosotros, güey. Sí, por el 10%. Se da siempre igual. Ah, el 10%, claro. Está todo el mundo construyendo, tienen mansardas, ¿cachai? O cosas que antes eran zarzamoras, ahora se transforman en rejas, güey. En cierres perimetrales. Y también hay varios lugares que tú no anduviste, pero yo me recorrido que hay varios lugares con tijerales, con esta cosita de la bandera arriba, con el tema de la nueva construcción que, nada, me parece súper bien. Bueno, voy a hacer solo un alcance con eso, pero tú cachai que subió la cantidad de gente que se hizo chequeos médicos, que subió la cantidad de gente que se hizo tema oftalmológico y también subió la cantidad de gente que pagó deuda, güey. Bueno, eso lo podemos hablar un poco más adelante, pero el 10% está sirviendo para muchas cosas y ahora hay un nuevo 10% que están pidiendo ahí, güey. Sí, güey. Sí. Bueno, qué bueno saber que no todo el mundo, como decían en las noticias, se fue a comprar plasma y se fue a plasmas, qué antiguo. Se fue al mola a comprar cosas, güey. LSD, LSD, LSD. Los LSD, ¿cachai? Las cosas. Los PlayStation 5. No han llegado, no han llegado. Todavía no han llegado. ¿Cómo ha estado tu desconfinamiento? ¿Cómo has estado en este rato? Yo he estado bien, negro. Mira, en realidad, viendo cómo está la cosa para otras personas, uno siempre piensa que es bastante privilegiado en relación a cómo ha vivido esto. No tener hijos que anden dando vueltas cuando estáis trabajando, por ejemplo, mantener la pega, que ha sido difícil para mucha gente, negro. Tenemos un nivel de desempleo que está subiendo y que probablemente no pare de subir durante un tiempo, ¿cachai? No sabemos también si esto de la cuarentena o más bien la pandemia se va a detener en este minuto y yo tiendo a pensar que no. Entonces, no, oigo, bien. He salido más, fue a Puente Alto, entonces estoy contento, estuve con mi mamá, estuve contigo, estuve viendo a la gente allá, así que no, mira bien, dentro de todo. Espero no contagiarme, igual tengo susto, obvio. De verdad. Todas las precauciones posibles. Todas las precauciones posibles siempre son muy importantes. Jerko, Pablo, voy a hacer un par de menciones. Lo primero, contar que, claro, el FUX, FUMA88, ahí siempre nos está ayudando en la producción, en el desarrollo del clip. El FUX. Sí, ahí FUMA88, en las redes sociales, arroba FUMA88, Chile, en Instagram, ahí también lo pueden encontrar, que es la productora con la que yo también trabajo ahí, así que hacemos un montón de cosas. Segundo, Puente Alto Desperdo, que también estamos levantando, ahí Jerko estaba con la columna y además de eso estamos escribiendo continuamente mucho mucho material. De hecho, a las 9 de la noche, ahora los días domingos se hace un resumen noticioso en el Instagram, arroba Puente Alto Desperdo, que es bastante bueno eso. Bueno, ya saben, chiquillos, al tiro aquí el día de ahí a Puente Alto Desperdo, vamos a darle día al portal. Entonces, a las 9 de la noche, en el Instagram se hace los días domingos un resumen noticioso de la semana, ¿cachai? Entonces también eso está súper interesante. Y además de eso, cómo no saludar a nuestros dos hoy día auspiciadores y amigos. Uno, que es Aurea Ediciones Chile, que son los chiquillos de Editorial Nacional Chilena, que ya lo hemos dicho. Y mira, este es Valparaíso, zombie. Creo, ¿no? No, este es zombie chilenos. Acá tengo el Valparaíso zombie. ¿Cachai? Oh, ¿qué tal? Como Walking Dead en versión chilense, una cosa así. Buena, buena, buena. Mira, un turista nórdico muere en las calles del puerto mientras le dan los primeros auxilios. Se levanta para morder a los bomberos, a los bomberos que lo asisten. ¿Cachai? Y este es el otro. Mira los dibujitos, están re buenos. Están buenos los dibujos. Y bueno, Aurea Ediciones Chile también en Instagram. Y tú tienes otra mención por ahí dando vueltas. Sí, aquí está. Nuestros amigos de Apícola Lonquén con esta miel de ulmo. Exquisita, muy rica. Para acompañar el tecito. Recuerden, no se pone en el tecito hirviendo. Tiene que ponerse con el tecito a 40 grados, tibiecito. Si no, también pierde todas sus propiedades por lo que nos están contando de Apícola Lonquén. Apícola-lonquén en las redes sociales para que lo pidan a domicilio. Los chicos aquí reparten, son bien trabajadores. Y recuerden que no solo miel, porque las abejitas hacen de todo. Hay crema, hay miel, hay propóleo y multivitamínico. Eso es lo que sé ahora. Tal vez la Yeri me va a corregir por ahí si hay algo más. Pero bueno, tenemos a los chiquillos de Apícola Lonquén para que lo sigan en las redes. Y tenemos a los chiquillos de Aurea Ediciones. Ahí vamos a estar haciendo unos concursos pronto, tal vez en las redes, en arroba Emilio el Mago, también para que lo sigan. Y nada, pues estamos aquí, Yerco, en una nueva revuelta. Nueva revuelta, capítulo 12. Capítulo 12. Con una cantidad de... Oye, este Chile, loco, este Chile no para. No para, no para. Igual noticias trágicas, noticias divertidas algunas. Cuando uno ve las franjas, uno se ríe, por ejemplo. Pero también hay cosas más o menos graves que están pasando, negro. Bueno, creo que debemos partir por conmemorar el 5 de octubre, ¿no? Este 5 de octubre histórico. Faltaba más. Este 5 de octubre histórico donde la lucha de muchos y muchas y la muerte también de... De bastantes. De mucha gente nos lleva a un plebiscito. Bueno, malo, medio. Yo no quiero evaluar el post, sino quiero rendir el homenaje al momento, ¿cachai? De la lucha. A la instancia. Sí, porque después podemos decir, no, es que fue mala la democracia, es que no ganamos nada, es que la alegría no llegó. Bueno, mi mamá dice que sí, la alegría sí llegó. Porque antes moría gente. De otra forma, ¿cachai? Entonces, independiente como haya sido, fue mejor. Entonces, nada, pues rendimos un pequeño homenaje. No sé qué año será, pero es que fecha, aniversario. Pero a los que lucharon, todo el respeto, porque ganarlos de verdad. Totalmente. Esa gente arregló el culo, arregló el pellejo, arregló... No solo muerte, negro, tortura. Hay un montón de cosas más que indecibles, que si quieren saber por ahí, le dan el informe de Valdez nomás. Van a encorchar algunos casos en internet, vayan al Museo de la Memoria, etcétera. Eran tiempos muy oscuros, negros. Y no sé, pues yo recuerdo el plebiscito con un cariño enorme. Ahí me dieron ganas de votar. Imagínate, yo tenía... ¿cuánto? Teníamos... Teníamos 10 años. Teníamos 10 años y yo me acuerdo que de ahí para siempre se quedó en mi corazón las ganas de ir a votar. O sea, una de mis grandes frustraciones de esa edad fue no poder votar en el plebiscito. Y yo me acuerdo que me hacía uno autoadhesivo así y ponía no a perroche, por ejemplo, y los ponía en el cuaderno. Era bien militante de la campaña en el fondo. Y lo recuerdo con un amor enorme. Mi mamá además fue vocal de mesa para ese momento. Era un momento de miedo también, porque la gente no estaba completa y totalmente segura votando. Y una de las cosas que hizo la franja fue de alguna manera disminuir el nivel de miedo que la gente tenía para salir a votar y manifestar su opción contra el gobierno militar. Porque el gobierno militar fue realmente cruento en relación a las represalias que tenía con sus opositores. Entonces daba susto. No cualquiera lo hacía. Y una de las cosas que hizo la franja fue eso. O sea, transformó una cosa, una época bien oscura en este, vamos a decir que no, ¿cachai? Alegre, buena onda, ¿cachai? Con una franja muy bien hecha, muy, muy totalmente en concierto, ¿cachai? Toda la franja articulada de manera súper, súper potente. Con una franja del sí, que pa' qué, yo la recuerdo, mala, como ella misma, ¿cachai? Más mala que Pinocho, una franja del sí, pues. Y que en realidad fue todo un suceso, yo creo, de la franja del no. Y a muchos le hizo perder el miedo a la canzoncita. Y yo me acuerdo mucho de Flor Motua, ¿te acordáis? Del balc del no. Sí, tremendo. No, 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 no. Canta la mujer, no, no, y la juventud. Oye, buena la weá, yo me acuerdo así, me pone así como emocionado. Yo no sé si todo el mundo vivía igual el plebiscito, pero yo por lo menos lo vi con mucha, con mucha tensión, con mucha alegría, porque en mi casa era, era un momento muy especial. ¿Cómo lo viviste tú, negro? ¿Dónde estabas? No, es que, bueno, estaba pensando que eran, son familias políticas, pues, ¿cachai? Por lo menos con los padres directamente de nosotros políticos, entonces, politizados, ¿cachai? No políticos de fuste, digo, no políticos como de profesión. Pero, claro, la viví, no recuerdo tanto como tú. Estaba pensando que tengo, o sea, tengo la tele pegada, la canción de siempre, las banderas, que me llamaba mucho la atención siempre las banderas. Las banderas del no pasando por la casa, ¿cachai? Estas manifestaciones como bien populares. Pero, pero lo que, lo que principalmente recuerdo es, eh, la, la aguja de la, del auto diciendo no, que me parece súper. Ah, claro, que hacía así, ¿te acordás? El auto pagando, si andaba así. Me parece súper, súper creativo ese momento, ¿cachai? Todo lo que decían. Ahora, eh, recuerdo la alegría después, recuerdo la euforia, la euforia de la victoria y, y nada, hoy día también la mención para, para los que lucharon, porque, porque fue duro, no fue fácil y, y había que ponerle. Había que echarle para adelante, no, 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 no es como hoy día que, que, que la lucha social yo no, no, no la menosprecio, ¿cachai? Pero eran otras instancias donde la lucha fue completamente distinta y los que lo lograron, los que vencieron, eh, nada, tienen todo mi cariño, mi respeto y admiración por siempre. No hasta vencer, era una de las autodecidas que andaban de vuelta, no hasta vencer. Sí, eh, es bien emotivo acordarse de esos momentos. Entonces yo lo recuerdo como una de las cosas republicanas, ¿cachai? Que está sin querer el tema de las elecciones, la democracia, darle el peso a una, a una sociedad en la cual no se votaba y que de repente se empezó a votar con registros electorales. Te cortaban un pedacito del carnet, ¿cachai? ¿Te acuerdas ahí? A los, a los, yo me acuerdo que a los votantes, al que votaba, tú llevabas tu carnet y te cortaban una punta del carnet, vos, como, como que votaste. Esa es la forma de decir que tú votaste. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que a los plebiscitos aprendí lo que era endeleble, ¿cachai? Porque en la franca decían, oye, va a haber tinta endeleble. Yo le decía a mi mamá, oye mamá, qué chucha es tinta endeleble. Yo encontraba que era la cuestión más tecnológica del mundo y sofisticada, güey. Y era una guada verde que no se te, no se te, no te lo podía sacar con nada, güey. Oye, Jerko, solo antes hiciste una mención a, una mención a la visita de, del museo. Yo he ido por lo menos tres o cuatro veces porque he ido en términos más personales a conocer, o sea, recorrer el lugar y he llevado gente después, ¿cachai? Y he acompañado personas. Y también he ido a otras casas. Dentro de eso fui a Villa Grimaldi. Villa Grimaldi, en Peñalolet. Porque creo que sumamente es necesario, ¿cachai? Hacerlo. O sea, desde ahí parto y doloroso, doloroso, doloroso. O sea, no puedes, no puedes no ir, ¿cachai? Creo yo. Sobre todo cuando estás, quieres conocer la historia. Pero es doloroso porque, porque ves brígido como se torturó y se mató en ese lugar. Brígido, brígido, todo. Todo lo que pasó en el momento es brígido, ¿sí? Sí, muy bien. Y si uno se adentra en los relatos negros, no, es que de verdad es que tener cuero y chancho para, para leerlos primero, para poder compenetrarte con ellos después. Y la verdad yo, para ser sincero, no, no, no me gusta mucho leer esas cosas, no me gusta mucho meterme en ese tema. Entre otras cosas porque tengo bien claro lo que pasó. Pero al mismo tiempo me provoca un dolor muy fuerte y mirar los relatos, bueno, son demasiado crueles, demasiado... Son bien crueltos, sí. Sí, el nivel de maldad al que puede llegar el ser humano y en este caso estos seres humanos, ¿cachai? Que son varios de ellos, incluso partícipes del gobierno actual, bueno, ha sido terrible, o sea, es terrible y no sé cómo. Los contenidos pasivos. El otro es estar pensando por qué me encuentro tan, me choca tanto decirle plaza de dignidad a la plaza de Italia y entre otras cosas lo pensaba y es por colonia de dignidad, pues, güey. O sea, para mí dignidad, colonia de dignidad tiene un significado que para la mayoría de la gente más nueva, más joven probablemente no lo tenga, ¿cachai? Y yo creo que esa confusión, más que confusión, asociación entre el nombre y la colonia, que también fue un centro de tortura, ¿cachai? Y que sigue funcionando. Y que sigue funcionando, sí. Yo no sé si seguirá funcionando igual o no, pero de la misma manera me refiero a... Pero, oye, no solamente política, sino que además niños, chicos, violados, ¿cachai? Pedofilia, todo una cosa bien extraña adentro, nazis, güey, no sé. La cosa súper, súper extraña. Cruento, güey, súper cruento todo. Sí, y con el peñalazo de gobierno, güey. Y la vistacorra de Alaman y varios más que defendieron siempre a Cháfer y colonia de comida, güey. Y Víctor Pérez, nuestro ministro del interior, güey. Víctor Pérez poniendo la mano al fuego por Cháfer, por Helmut Hock, ¿no? ¿Cómo se llama? Helmut Hock. Oye, es bien llamativo que también estos personajes sean admiradores, en cierto modo, de esta forma de hacer vida, pero además de eso son todos muy pechoños, güey, en eclesiásticos, desde el discurso, ¿cachai? Son muy de piedra en el pecho el domingo, de somos lo mejor del mundo porque estamos rezando, no sé qué cosa, pero, güey, soy un demonio. Tal vez tienen que ir a la iglesia tanto para poder espiar los pecados, ¿no? Pues, yo creo que la iglesia también tiene trigo bastante cochino en el aspecto humanitario. Ya no tiene trigo, güey, ya no tiene trigo, ya no tiene ni una buena. Oye, y curiosamente al mismo tiempo la iglesia fue súper importante para el lado contrario de la época, pues hay que sacarse el sombrero. También un poco con la iglesia católica en el momento, para esa iglesia católica, porque había de los dos lados, tú podías escuchar al QTAPUN en la tele, pero al mismo tiempo estaba Andrés Yarlán, ¿cachai? Y otros sacerdotes, el mismo cardenal, ¿cierto? Que estaban ahí, digamos, arriesgando un poco, bueno, con poder sí, porque no es fácil llegar y matar un cura famoso, digamos, la dictadura era difícil hacerlo, pero de todas maneras gente que estaba ahí con el pueblo. De hecho, en gran medida una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño es un grupo de monjas que trabajaban en la población, en la bandera y que eran personas que me iban a cuidar a la casa, monjas de allá, ¿cachai? Monjas que no usaban hábitos, eran monjas como cantaban de civil. Y ellos lo que hacían era ponerle inyecciones a la gente, ¿cachai? Todas tenían como esa vocación de servicio real que uno espera en el cristianismo, ¿cachai? Y al mismo tiempo tenía ahí esto otro, oye, es muy particular esta iglesia cuidadora, apañadora con Raúl, ¿cachai? Con Raúl Silva Enrique y esta otra iglesia torturadora con el cura Pumpo en la tele. Era bien particular tener estas dos iglesias andando, ¿cachai? Que institucionalmente son las mismas, pero de verdad mediáticamente, o perdón, no mediáticamente, sino callejeramente son completamente opuestas. Bueno, pero es que la iglesia tiene muchas sensibilidades dentro de su seno porque es una cosa muy grande, o sea, tenés Jesuita y Opus Dei en la misma institución, ¿cachai? Entonces igual es como, no sé, como que la cantidad de gente que está dentro de esta iglesia es astia, o sea, por lo tanto hay de todo, ¿cachai? Oye, bueno, yo alguna vez le di algo, yo estudié en la Academia de Humanismo Cristiano y allá Raúl Silva Enrique es uno de los fundadores y en algún texto por ahí que nos pasaron salía una historia de Raúl Silva Enrique que decía que a él, tres veces en su vida lo había cuidado un perro que se llamaba el perro gris, que le llamaba el perro gris. Y que entre momentos claves de su vida, cuando lo trataron de asaltar, ¿cachai? Cuando tenía problemas, este perro aparecía, lo salvaba y lo acompañaba. Y él siempre decía que era Dios el que aparecía porque siempre, bueno, la historia decía que había sido en un transcurso de muchos, muchos años, como de 30 a 40 años, que había aparecido este perro tres veces. No era como el mismo perro en tres momentos, ¿cachai? O que pudiese ser, pero él decía que era el mismo y que tres veces lo había salvado de situaciones extremas. ¿Sabes qué es lo curioso? Que yo escuché esa historia, igual, a propósito de Don Bosco, en Turín, 200 años antes, 250 años antes. Será, a lo mejor el mismo perro que aparece a todos los locos de la iglesia. El mismo perro, claro, a todos los de la iglesia porque Don Bosco era un cura que trabajaba con la gente. Oye, mira, qué interesante lo que hay es decir, Don Bosco es el primer, o sea, es el santo de los magos. Nah, me estáis diciendo, ¿y por qué? Porque Don Bosco era mago, güey. Nah, era mago para hacer lo que hacía con la poca plara que tenía, yo creo. Era mago, era mago, era un ilusionista. Sí, oye, es el santo de los magos. Oh, no tenía idea, no sabía. Un negro, negro, de verdad, nunca me he contado eso, yo soy de colegio salesiano, para los que no sepan. Oye, Jerko, Pablo. 5 de octubre, estamos en esta franja, en este momento histórico, hicimos un pequeño homenaje ahora en la entrada de esta revuelta número 12, y hay una franja electoral hoy día andando. ¿Viste algo? ¿Qué te pareció? Vi algo, vi algo, ya. O sea, había pasado viola, no la había visto la semana pasada, pero es que ya pasando esta semana ya tenéis varias cosas que ver, y vi las dos, o sea, no todo, porque es harto lo que hay, y vi un par de cosas de la franja, de la prueba y la franja del rechazo, y en general, bueno, mi idea en lo personal es que la franja del rechazo es muy mala, más allá de que no me gusta el rechazo, o sea, un poco hay que decir que yo voy a votar la prueba para que no piensen que, o sea, para dejar claro los conflictos de interés en esto, pero la franja del rechazo es muy re mala. Lo que más me llamó la atención fue el evangélico, bueno, diciendo que Dios, o sea, algo así como... Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, weón, los evangélicos, weón, o sea, igual es rara esa cuestión, rarísima. Y lo otro, una persona que hacía caridad haciendo comedores, por ejemplo, que encontraba que básicamente lo que había que hacer en esta sociedad era ser más justos, más solidarios, cuando en realidad a eso apunta también el cambio constitucional, a transformar el Estado subsidiario en un Estado solidario, ¿cachai? Entonces igual es extraño. Y por otro lado, esta cosa del miedo, y mucho vi que también hacían alusión a la franja del rechazo a el tema de que en realidad es un gasto de plata, ¿sí? ¿Por qué vamos a gastar plata en esta cuestión? Si necesitamos plata ahora por otra cosa, ¿por qué vamos a esperar dos años? Yo pensaba eso como eso de este chico que habló de Pablo Roca, que en el último programa también habló un poquito de esto porque yo te conté lo que había visto y él decía que aquí necesitábamos casa, no necesitábamos una nueva constitución, necesitábamos que llegue la plata acá. Y decía, bueno, pero eso es, eso es. O sea, tenemos que poner el tema de viviendas dignas en la Constitución para poder hacer buena pega de Estado después, ¿por qué? Porque hoy día no se hace, no se hace. Además que el tema de la vivienda negro, es cierto que hay aspectos que tienen que ver con la Constitución, otras cosas que son leyes especiales, que son después, qué sé yo. Seguro. Pero el tema de la vivienda ha sido heavy, negro. O sea, se ha hecho una política de vivienda donde lo que se ha hecho con las clases populares es encerrarlas básicamente en los cordones, en los cordones periféricos, digamos, sin acceso a servicios, ¿cachai? Sin nada, los tiraron para allá nomás. Y esto lo hizo Pinochet y también lo hizo la concertación. Hay que ser justo en esto. Esto no lo inventó la dictadura, propiamente tal. No hay que olvidarse también, por ejemplo, lo que pasó con las casas Copeva, Pérez Lloma, no se lo acordáis, ¿cachai? Con interés también en la inmobiliaria. Y lo que pasó con Bajo de Mena, donde había un basural y después con los años se tuvieron que demoler los edificios por los gases emanados del basural y también por los residuos hospitalarios enterrados en la zona. Claro. Y hay un tema que tiene que ver con la cabeza, con cómo pensar este país. Porque resulta que estas casas básicas, de este tipo de gueto, lo que hacen es ir disminuyendo su valor. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo que debe ser una buena política de vivienda, que es básicamente una inversión social, donde tu vivienda, a medida que pasan los años, empiezan a crecer en términos de lo que valen, ¿cachai? Acá pasa todo lo contrario y algunos terminan demoliéndola, otros terminan siendo como estas cosas, como una especie de cementerios donde no vive nadie, ¿cachai? Porque no se puede vivir en esas casas, ¿cachai? Entonces es triste porque la vivienda es un tema muy central de la calidad de los países, ¿cachai? Y creo que en ese sentido estamos muy al debe, o sea... Bueno, ahí tendríamos mucho que hablar en cuanto a los guetos verticales, estación central y las casas hoy día de 100, de 150 millones de pesos, impagables, los departamentos pequeñitos de uno, dos, un ambiente y medio, en 80 palos. No, y lo más que todas las casas de políticas habitacionales para gente pobre de los años 70 para atrás son carísimas hoy día, andan a la Villa Olímpica, por ejemplo, y la Villa Olímpica es preciosa, a mí me encanta la Villa Olímpica. Y es grande, ¿pueden vivir una familia de 4 o 5 personas tranquilamente? Sí, el departamento es de dos pisos y además es una comunidad muy bonita porque tienen todo adentro, tienen iglesia, tienen la junta de vecinos, no sé si hayan estado allá pero yo tengo amigos que vienen allá y es una cosa preciosa, a mí me gusta. Bien pensado. Bien pensado. O sea, es como, alguna vez viste ese programa de... ¿Cómo se llama este tipo el que hacía esto? ¿No es Plas Italia? El marco, no sé. Comparini. Comparini, Comparini con el arquitecto. ¿Cómo se llama hacer lugar? Se me olvida, se me olvida. Oh, no me acuerdo un poco, pero me gusta mucho. City Tour, City Tour. Y en ese programa uno aprende mucho de urbanismo, entre otras cosas, pero una de las cosas que decía este arquitecto era este sentido de la comunidad, de la vivienda como comunidad, ¿cachai? Entonces se iba a todos estos lugares como setenteros, antiguos, que no eran casas cuicas desde ninguna perspectiva, era gente pobre, eran soluciones habitacionales, por decirlo así entre comillas, pero eran buenas soluciones habitacionales, pensadas en el entorno, pensadas en el... O sea, cuando se pensaba, se pensaba en los servicios, se pensaba en todo. Y se hacía un lugar donde la gente tenía acceso a todos los servicios que necesitaba. Hoy hay un arquitecto, no recuerdo el nombre, pero lo vi en redes sociales en esta época de pandemia, donde decía que bueno, que con el 10% y con lo que estaba pasando, mucha gente iba a construir, pero sabía que la plata no alcanzaba para pagar los arquitectos en el momento, y él ponía todos sus planos a disposición de que los bajara, los dejó en la red, y abierto a cualquier pregunta para que la gente pudiera construir libremente, que me pareció tremendo. Excelente, excelente, o sea, esa gente vale la pena, esa gente ojalá que tenga participación después en la asamblea constituyente, gente así, me gusta de él, no los políticos que probablemente tengamos, así que hay que ponerle harto empeño a que en la franja vaya gente de ese calibre y no de otro calibre. Oye, Jerko Pablo, bueno, cerrando la franja, este espacio que estábamos hablando un poquito, yo te dije la semana pasada, voy a repetirlo, los creativos están a este lado, y no están al lado de ellos, teniendo dinero, teniendo una cantidad de cosas, es muy raro, creo que la franja, le sigue hablando a la franja, a su sector, no trataron de convencer mucho a otros porque los argumentos son bien febles, bien pequeñitos, y visualmente es muy mala también, yo no estoy, o sea, te acordás que te dije que es muy raro saber por qué aparece PPAUT un microsegundo en la franja de la prueba, todas estas cositas meas chicas que no se lograron ni siquiera poner de acuerdo en el proceso completo, ¿cachai? Pero la franja tiene buenas piezas, o sea, la franja de la prueba, hay buen material audiovisual, está bien bonito, construido muchas cosas, que no así está en la derecha, y eso también me causa arte extrañeza en términos audiovisuales, ¿cachai? En términos de contenido y en términos visuales. Yo creo que se repite un poco lo que pasó con la franja del no, ¿cachai? O sea, la franja del no es tan importante y todo eso porque la mayoría de los creativos están de parte de la oposición a Pinochet, en cambio aquí, o sea, aquí yo creo que pasa un poco más o menos lo mismo, o sea, la mayoría de los creativos, de hecho, hoy día estaba viendo la franja y apareció el chingado, de haber desde el chingado, de haber desde el chingado, de haber desde el mercado, hablando así, ¿cómo habla él, po', ¿cachai? Sí. Aparecieron las gitanas, la María Salomé, María Jacobé y María Magdalena. Románé. Románé, ¿cachai? Entonces, esas cuestiones que conectan también con la cultura de uno, con eso que nos hace chilenos también, porque las teleseries en esa época eran elementos que nos unían a todos, porque todo el mundo veía teleseries, o sea, son cuestiones que... Amores de mercado, ¿quién no se acuerda de Amores de mercado? ¿Quién no le tuvo mal a Cruz Coche por haber matado al peyuco, po', güey? La teleserie más gran, la teleserie más vista en Chile. Sí, la teleserie más vista. Así que, no, yo, mire, yo de verdad, así mirándolo, yo de técnico, de cosas técnicas no tengo idea, pero uno igual nota cuando las cosas están mejor hechas. Y yo creo que la franja electoral de la prueba está mejor hecha. Sí, creo también que ambas franjas apuntan al votante que ya sabe lo que va a ser. Y ya está. Y pero yo creo que ese es el poder de la franja, ¿no? Yo creo que es raro que alguien cambie su opinión por una franja... Igual, igual un par de amigos, hicimos el comentario con los chiquillos de Puente Alto Desperto, ahí en la interna. Yo tengo una reunión de equipo con el equipo de prensa toda la semana, que somos 10 personas ahí en ese desarrollo. Así que visiten puentealtodesperto.cl. Y me decía que sí, que algunas personas sí de su entorno habían cambiado de parecer con el aprobo y el rechazo. Y hablando también estos días a otras personas preguntando por qué debo votar. A mí me ha pasado. Así, oye, Emilio, tú ¿cachai por qué tengo que votar? Me ha pasado. ¿En serio? Sí. Qué bueno, qué difícil responsabilidad contestar eso porque en el fondo... Sí, sobre todo adultos, ¿cachai? Hay gente que no está tan vinculada porque igual el tema de la idea fuerza que instala la franja del rechazo como no gastemos más dinero en dos congresos, ¿cachai? Este tipo de cosas así calan. Calan en este tipo. Sí, porque también la gente en el ideario quiere un congreso más pequeño porque todos roban, ¿cachai? Entonces quiere menos representantes en vez de tener más representantes que es mucho más democrático. Y esta idea de dos congresos, vamos a pagarle... Y también, no sé, Cubillo en la semana lanzó unas cifras siderales, casi nueve millones de pesos mensuales, dijo que iban a ganar. Siendo que van a ganar dos millones y medio los constituyentes. Entonces todo este proceso es bien raro y sí creo que algunos podrían captar. Ahí están haciendo la pega. Igual esa mala onda con lo político, propiamente tal, es bien propia. Los fascismos también, Negros, lo hemos conversado otras veces. Esa cuestión de no estar completo el aparataje político, lo hizo Pinochet, lo hizo Hitler también en su momento, Mussolini igual, ¿cachai? Que tiene que ver también con estos cambios de ciclo, porque estos cambios de ciclo también le llevan, ¿cierto? Aparejada esta como caída de la confianza que los sujetos tenemos en nuestras clases dirigentes, ¿cachai? Y de alguna manera estos fascismos se prestan para agarrar eso y hacerlos carne política. Y es complicado porque uno podría terminar este proceso negro en un proceso más bien fascista. Yo creo que es algo que puede ocurrir, ¿cachai? No sería raro, históricamente hablando por lo menos, uno espera que la cosa no vaya para allá, pero podría ocurrir de todas maneras. Sí, es compleja la mira desde ahí. Hoy, Jerko Pablo, cambiemos la sintonía. Solo te voy a contar algo que no conversamos mucho en la pauta, pero lo conversamos más en lo coloquial, sobre Checho Irane y su cero punto. Ah, Checho Irane. Sí, su cero punto en su debut televisivo con 0.8 como máximo casi a uno, recordando que un punto porcentual es entre 80.000 y 100.000 personas. Un estadio nacional. Eso habían dicho. No, pero el estadio... Un estadio nacional. No, menos. Si el estadio nacional cambió, porque hoy día caben... Porque hay normas FIFA, ya no hay... Antes ponían esos tabrones largos, donde cabían 200 personas. Hoy día tenéis como cubículos y asientos. El estadio nacional caben como 54.000 personas, creo, si no me equivoco. Ah, ok, ok. ¿Cachai? Entonces ya cambió, ya cambió todo ese proceso. Entonces, bueno, menos de un estadio nacional. O sea, o por un estadio nacional por ahí... Por ahí. Un estadio nacional. Pasadito. O un estadio nacional de los 90, podría ser. O un monumental de los 90. Entonces, Checho Irán se lanza con un nuevo proyecto televisivo, donde marca menos de un punto. Yo vi un pedacito solamente de la conversa, pero tú viste un poquito más. Yo vi un poquito más del... Sí, yo la verdad es que cuando tú me contaste esto, yo dije oye, Checho Irán, mira qué cosa más curiosa, porque Checho Irán ese rato ya dejó de ser ese humorista simpático que salió en Video Loco, ¿te acordáis? Sí. Video Loco, donde todo el mundo lo quería, ¿no? Se transformó en una especie de líder de la derecha, de la derecha más recalcitrante de este país. Además, él estudió, o por lo menos tengo entendido que estudió algo relacionado con ingeniería comercial y por lo tanto él como que maneja ciertos conocimientos respecto de economía. Y fíjate que lo que yo vi era, no sé, pues estaban entrevistando a Baradit y cuando Baradit hablaba, él lo miraba así como cierta displicencia, y lo interrumpía, o sea, no, eso no es verdad. Era un tarao, le decía, eres un tarao. O sea, no le decía, eres un tarao, pero lo miraba así como mira las weas que estáis diciendo, ¿cachai? Entonces, esas cosas de no escucharse, yo creo que es un problema, yo creo que es algo que nos pasa a todos, cuando escucháis gente que tiene opiniones demasiado distintas a las que tiene uno, uno tiende a mirarlo un poquito con displicencia y creo que es un momento en el cual se necesita más diálogo que eso, ¿cachai? Se necesita más diálogo que mirar a la gente en menos función de cómo piensa. Yo creo que, por ejemplo, esa figura del facho pobre, ¿cachai? Que de alguna manera se ha generado como concepto desde la izquierda, hace bastante mal al diálogo en nuestro país, ¿cachai? Porque si hay una persona que vota por la derecha y que tiene esas ideas, bueno, habrá que pensar cómo es, habrá que discutir un poco, pero yo creo que tacharle inmediatamente el facho pobre es complicado, yo encuentro que no es una buena manera de dialogar. Igual es bien llamativo, yo no creo que sea de la izquierda organizada, yo creo que es del pueblo ese concepto, ¿cachai? Yo creo que, y se malusa continuamente, pero no creo que un es como, o sea, creo que los que están más vinculados a la política lo ocupan mucho menos, por lo menos en el círculo que yo tengo, pero sí lo ocupan más los que están más del ligado de la política y lo hacen bien fome, así como, ah, pero si es facho pobre no lo pesquí. Y yo nunca le digo facho pobre a alguien, ¿cachai? No. Pero es bien, no sé si de la izquierda, no sé si de alguien que se considere de izquierda como tal, lo usa, bueno, pero lo he hecho de Irán y es bien particular, porque él se tire desde la radio hoy día a la televisión y no marque lo que me imagino que esperaba, también no iba a marcar 10 puntos, ¿cachai? Pero tal vez uno, uno y medio, dos puntos. Además que en la red, la red no marca mucho punto por definición. No pasa a los cuatro usualmente. Oye, pero yo también quiero decir que la red igual está haciendo la pega, ¿cachai? Porque en el fondo ponen a la Mónica González, ¿cachai? A la Alejandra Matus a conversar sobre temas políticos, bien, de una perspectiva más de izquierda. Y además pone a este hecho Irán en su parrilla programática, ¿cachai? Entonces yo encuentro que... Y tiene mentiras verdaderas con buenas entrevistas. Mentiras verdaderas con entrevistas más profundas respecto de los temas, porque mentiras verdaderas va desde José Antonio Caz hasta Jadwe. Están van todos. Y de hecho, en algunas veces he visto a la VIN y a Jadwe juntos, si no me equivoco, en algunas conversaciones ponen. Entonces, yo creo que eso es súper valioso de parte de la red. A mí me gusta que la red haga eso. Me gusta que vaya este tipo a la... No me gusta él, por supuesto, pero me gusta que tenga su programa. Sí, me parece también. Yo creo que en esos discursos eso es lo que hay que hacer, porque al final, si te das cuenta, caen por su propio peso, por negro, ¿cachai? O sea, al final dicen las cosas que dicen y ahí tenéis el rating, ahí tenéis la respuesta del público. ¿Quién sabe qué les dicen también por redes sociales? Porque, por ejemplo, como sabe este cantante que cante la vida. Plaza. Por todo rincón, Alberto Plaza, una de las canciones que más me encantan en la vida, todo esto lo escribió el que es que cante la vida. Pero ese tipo no puede decir nada por Twitter porque lo empapelan entero, ¿cachai? Entonces, yo creo que le pasa a esta gente que se quema, se quema un poco, porque vienen de un lado y dicen unas cosas de repente, sobre todo en temas tan sensibles como lo que pasa con carabineros, por ejemplo, con el tema de derechos humanos, ¿cachai? Porque además estos son los mismos que después empiezan a alegar por los derechos humanos en Venezuela o en China o en la Rusia comunista, ¿cachai? Y sin embargo, para lo que nos pasa a nosotros, los chilenos, es algo que de verdad que no, incluso pasa un poco similar a lo que conversábamos en la última revuelta respecto al Partido Comunista. O sea, la misma institución de derechos humanos, Human Rights Watch, creo que es la que hizo el último informe, no, fue en las Naciones Unidas, la que hizo el informe respecto de... Sí, no lo validan, po. No lo validan, o sea, no lo validan cuando tiene que ver con Chile, pero sí lo validan cuando tiene que ver con Venezuela, y yo creo que ese doble discurso, ese doble estándar es como las pelotas, ¿cachai? Lo hacen mal, po, lo hacen mal. Estamos hablando de gente que, bueno, se le han vulnerado sus derechos humanos más, bueno, la vida o la integridad física, bueno, cuestiones que en realidad no deberían ser tolerables desde ninguna perspectiva, y eso es complicado. O mira, pero ahí igual el análisis, sobre todo con el Partido Comunista en este caso, es... ganarían mucho si lo hicieran, creo yo, por lo menos en términos sociales, en términos de perspectiva, así como, oye, bueno, lo crucificaron. Pero tú, ¿qué crees que no ganan? No sé, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué hay... ¿Partido Comunista? Sí, porque hay intereses internacionales, porque hay una presión de Putin, no sé, estoy... ¿Por qué no lo harán? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que los comunistas tienen una tremenda, pero tremenda lealtad respecto de sus figuras emblemáticas. O sea, yo creo que es un poco por ahí. Entonces, pucha, irse en contra de Fidel Castro, que inspiró la lucha de la izquierda sudamericana durante años, ¿me entendís? Es complicado para ellos, es como traicionarse un poco a sí mismo, ¿cachai? Entonces, ellos son muy cuadrados, muy, muy, muy de la doctrina, propiamente tal, y a veces, cuando eres muy doctrinario, la realidad se te pasa por encima nomás, por negro, ¿cachai? Sí. Porque se mezclan cosas, sí. Mira, a mí no me cabe la menor duda de que el tema de Cuba, por ejemplo, está súper, súper, súper lleno de información cruzada, de detractores, de todo. Es difícil llegar a lo que realmente pasa en Cuba. Por ejemplo, todo el mundo piensa que Cuba es un país pobre cuando, en términos de la misma uno, Cuba es calificado como un país de ingresos medio alto, ¿cachai? Entonces, es como súper loco, porque todo el mundo dice... ¿Por qué? Porque no es solamente la plana que tú tienes, sino que, además, el desarrollo humano, ¿cachai? El tema del analfabetismo, la mortalidad infantil, el acceso a educación, todas esas cosas se suman para ver qué tan pobre es un país. Entonces, tú te das cuenta que países como Chile tenemos, claro, mucha plata, podría ser en términos de per cápita, pero el tema es que esa plata no le llega a nadie, ¿cachai? Y en términos de desarrollo humano... O sea, le llega a alguno. Le llega a alguno, muy poca gente. Y, además, tenemos el desarrollo humano, si tú te das cuenta el tema de salud pública, transporte público, ¿cachai? Cultura. Cultura y otras cosas más que sabemos que no se pueden dejar fácilmente, por lo menos sin una buena rienda estatal, digamos, a mano de privado, porque no son negocios, o sea, la idea es que no sean negocios. Es como jefe, por negro, porque acá no tenés buena educación. Y si querís tener buena educación, ¿sabes cuánto vale el Santiago College? Bueno, vale 650 lucas mensuales. O sea, tú tenés dos hijos y dos hijas y las tenías en el Santiago College y te echás un millón trescientos, pues, bueno. No, impagable, más todo lo que conlleva estar ahí. Y claro, cuando tú tienes a tu hijo en esos colegios de elite, ¿cierto? Claro, le aseguran un paso directo a la católica, de la católica directo al doctorado afuera, del doctorado afuera directo puesto puede ir acá, o algo del estilo, ¿cachai? Entonces, por eso, lo que hemos generado en Chile es una sociedad de castas, no una sociedad de clases, sino una sociedad de castas, donde estas cosas se van un poquito, la gente va perteneciendo siempre al mismo lugar al que nació. O sea, en este Chile tú nacís pobre y probablemente seas pobre y no seas rico, probablemente seas rico. O sea, la movilidad social en Chile es muy baja, es baja, ¿cachai? Y eso es complicado por un país, por eso la gente está tan enojado, porque además, por otro lado, te venden la mula de que, oye, trabaja, esfuérzate y vaya a llegar aquí, y bueno, ¿cachai? No pasa. Y estoy bombardeado también de publicidad cara, que me compre el auto, la casa, y que bueno, imposible. Oye, Hierco Pablo, hablando de los derechos humanos, haciendo el link y el vínculo con lo que estábamos conversando sobre Cuba y sobre lo que pasa con este chicho irán y todo este dibujo. Ayer, no, hace dos días ya, un joven es empujado, botado a la ribera del río Maipo, 7.5 metros en la caída, quedó con un tex cerrado y con una cirugía en las muñecas. No estoy seguro si en una o dos de las muñecas. Lo operaron, salió bien, está ok, y el calabinero que lo empuja quedó en presión preventiva. ¿Viste las imágenes de eso? Sí, vi las imágenes, vi dos imágenes, una que es como desde la parte de los candados donde está, como ahí, no muy buena, y la otra desde arriba, que era la que finalmente creo que mostraron en Canal 13, si no me equivoco, ¿no? Sí, bien llamativo, porque los canales solo mostraron esa, la segunda. Yo por lo menos no vi, por lo menos el día que pasó, la otra, la otra era de Telesur. La primera que se filtra, porque ahora hay varias más, no hay solo una, ¿cachai? Pero es la primera que se filtra y es bien dramático el momento, ¿no? No, dramático y susto, con negro. O sea, que vais por la calle haciendo tus manifestaciones, que, seamos claros, o sea, si andás ahí haciendo tiras cosas y un montón de cosas que yo he escuchado de parte de la derecha, está bien, ya, pero no te pueden agarrar y tirar del mapocho para abajo, o sea, no pueden hacerlo, o sea, eso está mal, bueno, en qué cabeza puede estar bien, aunque sea un delincuente, ¿cachai? Me acuerdo, estaba viendo una cosa que me mostraste también de un diputado, si no me equivoco, Alessandri, diciendo que... Alessandri, diputado Alessandri. Además, con una ingenuidad gigante, porque Alessandri dice, oye, en cualquier país del mundo, un carabinero te dice, oye, usted deténgase, señor, y uno se detiene. Weón, ¿dónde he visto? O sea, cuando uno jugaba negro al paco ladrón, está ahí equivocado, completamente. No, weón, no, si tú eres un weón que anda haciendo weá y un paco te trata de detener, weón. Oh, sí, voy, voy, voy. Sí, voy al tiro, voy. Oh, por favor, póngame a la esposa y no, a la cárcel me lo merezco, weón. No, pues weón, si de los pacos se arranca la gente, siempre ha sido igual, y eso es histórico, ¿cachai? Pero es ingenuidad, weón, es ingenuidad, o sea, y además pensar que este tipo, de alguna manera, ¿sabes qué me llama la atención? Es como que piensan que se lo merecen por estar desordenando, ¿cachai? Es como eso. Mira, ¿cachai que ese tipo de comentarios como esta Alessandri, escuché otros más por ahí también, que esta derecha recalcitrante era un tongo, que era falso, que se había tirado, que 200 cosas, mentira, o sea, tú ves el video y es mentira, les falta calle, pero tal vez tienen su calle, pero esa calle no es la calle de los chilenos, no es la calle del 80 o el 90% de Chile, es una calle de Vitacura para arriba, que no pasa nada, ¿cachai? Que el Paco se ve de otra manera cuando llega. Acá, en La Pobla, en los barrios bajos, cuando viene el Paco, yo, es como si me fueran a saltar, me da miedo. Sí, pues da susto, sí, así es simple. Y no es ahora, es algo histórico, o sea, en términos familiares, esta rememoración que hacemos con el 5 de octubre de nuestras familias históricamente, pero además de eso yo llevo 25, casi 30 años yendo al estadio. Yo he estado toda mi vida en el lado norte del Monumental, yo soy parte de la barra y nunca, nunca el Paco ha sido visto de buena manera, ¿cachai? Porque siempre lo he visto pegando, reprimiendo y un par de veces justificadamente, digo, por estar haciendo algo malo, pero el 90 o casi el 100% de las veces, palos porque pasáis nomás. Claro, no, pues es que en los heavy negros que nunca se logró cambiar esa manera de ser de carabineros durante los 20, 30 años que tuvimos de democracia, que tenemos hasta el día de hoy afortunadamente de democracia, o sea, carabineros siguen funcionando igual que en la dictadura militar negro, ¿cachai? Y que es lo único que ha cambiado, que ahora tenéis redes sociales para que estas cosas se sepan, porque fíjate que en los 90, que fue un tiempo muerto desde el punto de vista político, por decirlo así, o sea, no había manifestaciones en la calle, la gente estaba, le estaba dando, por decirlo así, el beneplácito de la duda al gobierno que se está instaurando, al nuevo gobierno, porque todos también sabían y tenían miedo de que volvieran los milicos. Claro, ahí no había manifestaciones, ¿cachai? Pero desde que empiezan las manifestaciones, el 2008, 2007, 2006 incluso algunas, ¿cachai? Y uno empezó a ver el actuar de carabineros muy similar a cómo actuaban en dictadura en el sentido de andar pegándole a las personas, ¿cachai? De andar haciendo elementos que... Claro, sí, yo entiendo que el desorden moleste, yo lo puedo entender, pero una policía profesional efectivamente debería funcionar para que esos focos de desorden sean efectivamente reducidos, ¿cachai? Pero no hacen eso, no funciona bien. Es perfecto, podemos llegar a un acuerdo en términos de qué está bien o qué está mal en términos del momento. Listo, podemos discutirlo y después podemos llegar a un acuerdo, pero está. Pero además de eso, después carabineros falsean los partes. O sea, hoy día yo escuché a la jueza donde cuenta la cantidad de llamados que hubo para decir que Anthony, este chico, estaba siendo persiguido porque había cometido un delito anteriormente. Y así poder decir que por eso lo atacó, de esa manera. Pero me parece peor. O sea, siempre lo pueden hacer peor. Sí, siempre lo pueden hacer peor. Siempre lo pueden hacer peor. Y eso es lo que no cabe duda con los carabineros. Siempre lo pueden hacer peor, Negrito. Siempre lo pueden hacer peor. Y de eso sí podemos estar seguros de nuestra institución. Oye, pero es que no puede ser que Carabineros de Chile gane todos los premios de FP. Sí, no puede ser. Pero yo creo que hay un tema aquí que es muy grave, Negrito. Tenerle miedo a Carabineros no es una buena idea en ninguna sociedad. Carabineros deben pedir respeto, pero no de amor. Oye, alguna vez yo se hablaba bien de Carabineros fuera de Chile en los viajes, no sé, en Argentina. Me tocó alguna vez ver unas coimas en Argentina, estar presente en unas coimas de plata para una detención callejera. Y el amigo mío le pasó una licencia con unos pesos y le dijo, palmate, palmate. Y pasó. Y yo no lo había visto en Chile y siempre pensé que eso no pasaba. Y puedo creer que aún no pasa. Todavía me sigue diciendo esto de ofrecerle plata a un Paco en la calle, creo que es preso seguro. ¿Cachai? O sea, porque te paró por la licencia, por no sé qué cosa. Pero la caída de la institución los últimos 10 años, tal vez, o los últimos 5 años, es trepitosa. ¿Tú qué crees? ¿Debería cambiarse? ¿Debería refundarse? Hay que refundarse, hay que hacerlo de nuevo, negro. Yo no sé si es bueno que sea una institución militar o no. Hay gente que dice que es mejor que no sea una institución militar, ¿cachai? Yo de verdad que no sé, porque no soy experto en el tema. Pero sí te puedo decir que como ciudadano yo encuentro que necesitamos otra policía completa y cambiar todo de capitán a paje, yo creo. Oye, pero ojo, disculpa, no solamente en carabineros, en los milicos, en la aviación, en la marina, porque resulta que como estamos en este minuto, todas las fuerzas armadas se mandan solas. El poder civil no tiene ninguna manera de saber qué es lo que está ocurriendo en esas instituciones. Y eso es grave porque se presta para lo que pasó en carabineros respecto a las platas, pero esto también pasó en el ejército, porque el ejército también ha robado un montón de plata la oficialidad del ejército, ¿cachai? Obviamente no todos, hay un grupo de gente, qué sé yo, pero se protegen entre ellos también. No, pero es la institución. Es un problema institucional, no es un problema de personas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que cambiar toda la institucionalidad militar que heredamos de la dictadura, porque la institucionalidad militar que heredamos de la dictadura es, por decirlo así, está lejos de el... digamos que no tenemos la correa del perro, ¿cachai? El perro hace lo que quiere, es como que no... y en ese sentido necesitamos eso. Y yo creo que esto es muy difícil, Neido, por dos motivos. Primero, porque la institucionalidad militar es muy, pero muy, muy, muy difícil de cambiar. Recuerda que además son personas que son muy de extrema derecha, muchos de ellos, y son defensores del sistema, de lo militar, ni siquiera de lo que se vino después, sino que son defensores de Pinochet. Y el otro, al lado que tiene, pero esto en todas las fuerzas armadas, es esta odiosa discriminación entre oficiales y suboficiales entre escuelas para ricos y escuelas para pobres, que yo no entiendo cómo en el siglo XXI, Neido, todavía podemos tener algo así amparado por el Estado. Porque eso es neta y visillanamente discriminación. Si vos sois pobre y querís ser paco, vais a tener que ir a la escuela de suboficiales para lucharle las botas a los hueones del barrio alto o más ricos, digamos, que van a la escuela de carabineros. Lo mismo pasa en la escuela militar y probablemente pase lo mismo en las otras ramas de la Fuerza Armada. Por lo tanto, quienes toman las decisiones son las personas de la misma oligarquía nomás. Y no existe, por lo tanto, mérito tampoco. O sea, tú basta con que paguen la escuela militar para inmediatamente mandar a todo el resto de los carabineros. O sea, imagínate, yo no me sé el escalafón, no me sé el escalafón, pero hay uno que es sargento, que es el que sale de la escuela de suboficiales, que es sargento primero. Ese es el más. Y ese lo logra después de 25 años. Claro. ¿Ok? Y en la escuela de carabineros. Y el que entra a la escuela de oficiales estudia cuatro, creo que son de tres para cuatro años el total, y sale con más estrella que el otro. O sea, llevo 25 años aquí, y tú llegaste hace un año, y me manda ahí. Sí. No, pero eso te digo, y tú lo encontrás ilógico en el siglo XX o algo así, porque para mí eso suena súper de la colonia, ¿sí? ¿Cachai? Es colonialista. Súper colonial, así como, bueno, es como, porque es una manera de discriminar por plata esa güera, ¿cachai? Bueno, como Chile. Sí, no, Chile, sí, es un país muy clasista, y yo creo que se mantiene esa cosa, pero por lo menos la sociedad que pasa lo mismo con los colegios pasa lo mismo, pero no está institucionalizado, ¿cachai? O sea, está bien, hay una orgánica institucional que lo permite, que en Chile la gente pobre no puede ir a un colegio decente, eso ocurre, eso es verdad, ¿cachai? Pero no está normado por ley, pues en cambio acá es diferente, o sea, tenés gente de una categoría y gente de otra categoría, y no un solo escalafón, ¿cachai? Y eso es complicado porque además tenés esta gente que viene de todas estas familias pinochetistas muchas veces, ¿cachai? Que tienen una idea política que es súper legítimo tenerla, pero que no se contrapone al peso y a los contrapesos políticos de la sociedad misma, ¿cachai? Digamos, hay más pinochetismo en las fuerzas armadas del que hay en el resto del país. ¿Cuándo debería ser el 8% que es más o menos el pinochetismo que existe en Chile, ¿cierto? Más o menos. Oye, Yerco Pablo, bueno, siempre, siempre se nos pasa este programa muy rápido ya, Yerco, ya pasamos, ya nos queda poco, poquito ya para cerrar. ¿Tenemos que terminar ya? Chuta. Nos queda poquito para cerrar, imagínate. Oye, Yerco Pablo. No hemos hablado nada, güey. Hoy día comenzamos un nuevo proceso en la revuelta. Tuvimos a nuestro primer invitado, que es un ex-MIR, ex-ministro, ex-ex, no me acuerdo qué más, ex-ministro. Ex-subsec de Italia de Salud. Ah, es ex-intendente y que ahora va por... Ex-intendente, ex-ministro de Salud. Y va por una gobernación, por la gobernación provincial, o sea, metropolitana. ¿Qué se llama, no? Álvaro Erazo, sí, por la gobernación de la región. Regional, va por la gobernación regional. Y nada, pues la semana te cuento que vamos a lanzar un especial de la revuelta con él, que es una sección nueva que vamos a empezar a tratar de, si no todas las semanas, cada dos semanas, tener algún invitado. Y nada, pues, ¿qué te pareció hoy día la conversa con Álvaro? Oye, debo decir, primera vez que entrevisto a alguien tan importante, güey. Nunca he entrevistado a un ex-ministro, güey. Yo le contaba así a mi bolola, oye, sé que estoy muy nervioso porque voy a entrevistar a una persona que está ahí en el poder, güey. Igual el medio entrevistado, hay que decirlo, va a ser el primero. Y de verdad me gustó hacer entrevistas, entretenido, ¿cierto? Obviamente hay que ir aprendiendo en el hacer, ¿cierto? En el oficio, en el oficio. Tú tenés que entender que yo de periodista, nada, porque nunca he sido periodista. Así que ahí con el maestro Emilio ahí que me ayuda a aprender estas cosas, el oficio. Pero yo encuentro que salió bastante bien. ¿Qué opinas tú, negra? Yo no la he visto todavía. La tenemos en postproducción. Pero la vamos a lanzar el miércoles, el jueves, por ahí debería estar arriba, como un especial de la revuelta. Y nada, yo quedé reconforme con esta conversión que dura un poquito más de una hora también. Sí, pues de toda una hora. Oye, harta revuelta tenemos para esta semana. Hay harto que hacer, harto que mostrar. Así que, oye, invitamos a todos que nos vean en la entrevista, que nos digan un poco, que me digan a mí o al negro, oye, mira, ¿sabes qué? Podría preguntar esto, algunas cosas de estilo, súper bien, que nos digan. Sí, estamos llanos a todo lo que viene. Y nosotros sí somos subservidores. Vamos a tomar en cuenta lo que dicen. Yelco Pablo, estamos a un ratito ya para terminar la conversa. Y tenemos un par de cosas ahí dando vueltas. Dentro de eso, vamos a hacer la sección ahora de, yo tengo dos, no lo conversamos, pero sí tengo dos personajes para las autoridades de la zona local. Ah, buenísimo. Entonces, si tengo uno que salió, o sea, primero, siempre, a la bien ponderada, nunca mal ponderada Pamela Giles, que sigue peleando por el 10%, por el segundo 10%, no he mirado tan bien a quién tiene convencido, pero sigue haciendo ruido en las redes sociales y eso siempre es importante. Pensando en que al Estado con el solcito se le olvidó el coronavirus, desconfinó Santiago y se olvidó de las cajas de mercadería, se olvidó de los aportes solidarios, se olvidó de todo. Que desapareció. Ah, bueno, si ya salió el sol, el vidrio no lo mata, pero parece que sí. Ya vamos todos a trabajar, ya pues estamos en esa, ya pues. Oye, está todo el mundo trabajando, ya está lleno de gente, ya. El otro día cuando fui a Puente Alto, había tacos en Vicuña Maquina, po. O sea, estaba como un día normal, o sea, estaba lleno de gente por todas partes. Sí, bueno, entonces siempre importante Pamela Giles que ahí está peleando alguna lucha interna, que se llevó el Partido Comunista para la casa, y todas estas cosas. Oye, Negros, salió la entrevista con Codina, la que teníamos en Puente Alto Despertor. Pues no, todavía no, pero estamos peleándola ahora, pero estamos ya entrando a las negociaciones. Aportas, aportas. Sí, aportas de sacarla para, yo tengo que armar esa pauta ahí con la periodista que la va a entrevistar. Oye, ¿cuál es el tema ahí? ¿Como que está muy ocupado? ¿Es como un tema político? ¿De repente no le gusta la entrevista? No, 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 es que usualmente las entrevistas con los alcaldes son complejas. No son de un día para otro, hay que ir armándola y seguramente nos van a pedir pauta, ¿cachai? Vamos a negociar esa pauta. Llegar y entrevistar a alguien, sobre todo de contingencia, es bien complejo. Y sobre todo con una pelea bien potente acá con estos campamentos que se han levantado, ¿cachai? Y en redes sociales sobre las asambleas de ollas comunes y todo, que lo tratan de telealcalde, ¿cachai? Porque claro, ha hecho una pega, yo no digo que no ha hecho la pega, pero ha llegado muy poca gente, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, me tocó hablar con unos compañeros de ahí, de la Carlos Urzúa, de un sector muy, muy complejo donde el municipio hacía un aporte en comida, ¿cachai? Pero eran, no sé, 10 paquetes de tallarines y viene esa. Y el loco decía, bueno, tenemos que comer algo más que esto, pues bueno. O sea, tenemos que hacer más comidas distintas, no puede ser lo único que nos entreguen. Él estaba agradecido, muy agradecido del aporte, pero decía, nosotros tenemos que hacer la pega para que no comas todos los días lo mismo, ¿cachai? Entonces, ahí hay una pega que me imagino que debe hacer, yo también entiendo que Puente Alto es una localidad sumamente grande, pero también creo que el municipio de Puente Alto no ha hecho la pega para algunos y otros no. Bueno, dentro de eso... Hay mucha gente y la plata que llega al municipio de Puente Alto, si viene a ser una comuna grande, obviamente no alcanza para todos, sino es lo mismo que las Condes, ¿cachai? O sea, que las Condes todo lo puede usar y la gente lo va a sustituir. ¿Por qué? Porque son menos. Sí, yo creo que ahí, yo trabajando en organismos sociales y comunitarios durante los últimos 15 o 20 años acá en la zona, creo que el gran error del desarrollo comunitario en términos prácticos del municipio ha sido no vincularse con organizaciones de base sin pedirle algo a cambio. ¿Cachai? Entonces creo que uno de los grandes errores que han cometido, si ellos te pasan algo, tú tienes que estar con ellos. Y esa es una problemática grande para el desarrollo sociopolítico de la Comuna en términos de desarrollo callejero, ¿cachai? Pero bueno, además eso es como por decirlo así un poco, es como lo que pasa en la colonia, ¿cachai? Están comprando votos al final, ¿cachai? Es más o menos eso. Es bien ser mundito esa hueá, o sea... Sí, yo tuve algunos tratos en algún minuto con la municipalidad, con alguna organización de centro cultural que yo manejaba, que era el clan, y de ahí yo tenía alguna... En algún momento del clan nos pasaron dinero, ¿cachai? Y nos pasaban como 100 lucas mensuales, si no me acuerdo, 100 o 150 lucas mensuales para la organización. Y ahí habían algunas apreciaciones, pero desde la orgánica que yo hice presión. Por ejemplo, no nos presentábamos gratis a ninguna actividad del municipio. Si la muni nos quería, nos tenía que llevar pagados. Segundo, no había logos de la municipalidad en nuestras poleras ni en ninguna de nuestras actividades, ¿cachai? Y tercero, no había menciones especiales a nadie. ¿El tema género? Y se logró eso, pero también tenía una vuelta de mano. Tenía que ver también con que nos tenían relegados, ¿cachai? Con una cantidad de cosas y yo hacía presión. Yo creo que eso se logró, primero porque teníamos una gran potencial en las redes sociales. Entonces, si publicábamos algo, explotaba. Explotaba. ¿Cachai? Que nos pasó un par de veces. Por ejemplo, alguna vez hicimos un reclamo por redes sociales por un cierre de un espacio que nos tenían que poner unas barreras y que fue el alcalde y después me engrupieron y nunca más me dieron el pase. Y yo lo publiqué en redes sociales y explotó y me llamaron inmediatamente. Yo publiqué y me llamaron. Ah, buenísimo. O sea, media hora después tenía... Y el lunes ya tenía reunión y el fin de semana estaba cerrado el lugar. ¿Cachai? Entonces, bueno, lo que yo quería contar sobre esto era la vinculación con Anthony, que es de Puente Alto, este chico que votaron al río Mapocho porque estábamos haciendo esta mención con los autoridades de la zona donde habíamos mencionado a Pamela Giles y Codina estuvo en el hospital. Lo fue a ver. Lo fue a ver en la clínica. Clínica de las Condas, si no me equivoco. O la Dávila. Bueno, estuvo en la clínica con ellos y también me parece interesante eso que haya hablado y que se haya presentado. Me parece que es una buena actitud y algo que debe hacer. Ahora también Codina crucifica el hecho y pide la máxima investigación, igual que Osandón. Sí. Por lo menos en las redes sociales. A mí me parece estupenda esa actuación del alcalde porque no estamos muy acostumbrados a esto. O sea, recuerda que el presidente nunca fue a ver a las personas que estaban con problemas, por ejemplo, ocasionados por el tema de la ceguera y cosas por el estilo. Bueno... Y también es difícil porque como las protestas están contra él, ¿cachai? En el caso de Codina, es un poco más fácil porque Codina lo quieren, ¿no? Codina tiene más... Tiene ahí un séquito. Y además de eso, en algún minuto fue oposición, ¿cachai? Sí, fue la oposición. Fue el día de la oposición durante por lo menos tres meses. Sí. Y si acuerdan que el año pasado hicieron... Era presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. De la Asociación de Municipalidades, claro. E hicieron el plebiscito. Claro. Sí, pues hicieron el plebiscito comunal que de alguna manera marca un poco la pauta también para que tengan plebiscito de ahora porque en el fondo los parlamentarios tuvieron que ponerse y subirse al reo nomás porque si no, este plebiscito de los alcaldes iba a tener el protagonismo que efectivamente no tuvo finalmente, ¿ah? Porque hay que decirlo que en ese sentido los parlamentarios le quitaron bien el piso político hasta esta instancia de los alcaldes. Oye, Jerko, Pablo, no sé cuánto rato llevamos ya, pero creo que estamos... Está un poquito pasado, tal vez. Estamos en la horita. Estamos en la horita. Así que cerremos nuestra conversa de hoy día. Dale, te escucho. Es que no hemos dicho ni caraduras ni ninguna cosa. Ya, pero tira... Mira, hay alguien sobre que quería hablar tú. Nos quedan tres cosas. Ya, mira, los caraduras tenemos... O sea, súper rápidamente... Ah, pero no vamos a hablar de Lagos. No vamos a hacer ninguna mención a Lagos. Ah, ya, sí. No, perfecto. No, Lagos que dijo que... No, lo que pasa es que Lagos le está prestando ropa al gobierno y a su manejo de la pandemia, ¿cierto? Que dijo que en realidad el gobierno se la había juzgado por el manejo de la pandemia y a mí de verdad me llama la atención esto. O sea, no es que me llama la atención, ¿ah? Porque Lagos lo que está haciendo en él es devolverle la mano a la derecha cuando le salvó el culo longueira a él, ¿cachai? Y ahora él devuelve la mano como una persona que en el fondo es parte de esta clase política, ¿cierto? Él sabe que es de esa clase política y probablemente confía más en la UDI que en organizaciones de tipo más popular, ¿cachai? Y decir eso nomás que encuentro que decir algo así es muy complicado, es muy... Aparte de que técnicamente es bastante poco probable, es también un poco mejor que Ate Callao, ¿cachai? Nadie lo quiere ya, Lagos. Entonces, no. No, es como complicado el tema ahí con él. No sé cómo eres tú de que le viste a loco al gobierno. Sí, lo escuché cuando... De hecho, lo escuché y lo vi en un par de entrevistas también que dio las últimas semanas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Él sabe que es de una clase política que hoy día no es bien querida en Chile. Sí. Oye, y lo otro que puso la autoridad de acá, yo no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de nuestro ministro de Salud, Raúl Figueroa. O sea, de Educación, digo Raúl Figueroa. El papelón loco que se mandaron en Pirque, en el Llano, ¿cachai? Yo conocí gente en el Llano, ¿te acordáis que teníamos amigos cuando salíamos a carretear por acá que iban en el Llano, ¿cachai? Que es un colegio en Pirque y, bueno, tratan de iniciar, ¿cierto? De reiniciar el año escolar y el ministro va y el tema es que no llegaron alumnos, ¿cachai? Y lo que a mí me llama la atención, negro, es que uno, conociendo cómo funcionan este tipo de instancias, ¿cachai? Donde van las autoridades. Eso está cocinado de re antes. Pues siempre tenía al operador político que te llevan a las viejas, los viejos con carteles, ¿cachai? Que te arman el escenario. Yo una vez mi mamá me contaba que, no me acuerdo, para qué gobierno de la concertación iban a hacer una especie de punto de prensa en la pintana, en un colegio. Oye, llegaron con un jardín, un jardín completo, armable, ¿cachai? Pusieron todo bonito, y después se fueron y, no, fue para el gobierno militar. Y después del punto de prensa sacaron todo, y se llegaron, dice mi mamá, hasta la comida, ¿cachai? No sé qué está pasando con los operadores políticos que no están funcionando, ¿qué onda les pasa? O sea, por último, ponía a tus cabros chicos, a los hijos de él, ahí disfrazados, caminando. Por último, ¿cachai? O sea, esto da cuenta de un problema de coordinación interna en la derecha y en el gobierno, más que en la derecha, que es súper fuerte. O sea, al ministro lo dejan solo en el fondo, un ministro no puede tener este tipo de papelones, ¿cierto? No, llegó a las 9 de la mañana, no llegó nadie, a las 10 de la mañana no llegó nadie, después algunos dicen que fue, bueno, en total llegaron 20 alumnos en total a otros colegios, a ese colegio, un colegio público, no llegó nadie a la hora que tendría que llegar, estaban todos limpiando, de hecho fue en vivo para los matinales, y entonces como los periodistas decían, oh, pero no llegó nadie, y como tú dices, los operadores no funcionaron, y me llama la lección que le hayan dicho, sí, ven, va a estar todo bien, o no sé qué pasa, y desde ahí, el alcalde Balmacea, que es el principal acusador de Osandón, creyente, creyente Osandón, la otra causa que Osandón debe ser, tú cachaste que Osandón es el segundo, la segunda persona del mundo que tuvo dos veces coronavirus, ¿en serio? Pero si, él dijo que, acuerda que el día que estaba en la querella salió de nuevo positivo, si no, si sé que tuvo dos veces, yo lo tengo claro, no sabía que eran tan pocos, o sea, nuestro alcalde es de excepción, nuestro exalcalde y nuestro senador es un alcalde excepcional. Son dos, son dos, son dos, son dos. Dos. Sí. Y, y bueno, el, el, este Balmacea salió hablando en declaración esta semana que fue un tongo que fue organizado y orquestado por los profesores de la comuna que le pidieron a los niños que no fueran y como los profesores tienen alta credibilidad, según él, los niños no quisieron ir al colegio. Los profesores que son malos, siempre han sido malos los profesores negros, todos comunistas, todos comunistas de izquierda, todos son aliados de China, de Mao Tse Tung y de Stalin, y todos quieren instaurar una dictadura comunista en este país partiendo desde las bases, desde los chicos, metiéndole comunismo en la cabeza. Por eso, por eso son así. Ya, pues profesores, déjense, de hueviar, tenemos a Raúl Figueroa que habla y que la gente no le cree, que los profesores no quieren volver, que hay todo un tema que ellos hablaron junto a otro de los ministros diciendo que era para que las mujeres volvieran a trabajar porque no tenían donde dejar los hijos, ¿cachai? Hoy día siguen siendo altos vectores de contagio a los niños, llevarlos al colegio significa que tal vez a los niños no les pase nada. A mí me llamó la atención el día jueves un médico de la comisión que habló en cámara por el medio del ministerio diciendo que los niños son los que menos se contagian, que menos se intuban y que menos mueren. Entonces, por eso deben de volver. ¿Cachai? Bueno, yo decía, van a morir poco, entonces que vuelvan todos. Da lo mismo las muertes que tengamos. No, y además el tema complicado de dinero es que los niños como tú decías son vectores, entonces ellos de verdad en los juegos y todo, se reparten todos los bichos y por lo tanto son un reservorio de contagio importante, o sea, basta un niño con COVID en una sala de clases para que probablemente se contagien todas las familias del colegio, ¿cachai? Esa es una cuestión atroz. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso porque no es solamente los niños, si los niños no viven solos, los niños llegan a la casa después y llegan a estar con abuelos, llegan a estar con sus papás, llegan a estar con gente y además que sabemos bien que el COVID si bien afecta de manera más grave a los adultos mayores, también hay gente que es adulta, no adulta mayor digamos y que también está con problemas graves. Podría caer grave. Porque caer ya, pero caer grave es un poquito más complicado. Oye, Yerco Pablo, cara dura, cara de palta, cara dura, cara de palta, premio FP, rápido, nuestro carepalo, primer candidato, el teniente Rodrigo Soto, ¿ya? Teniente Rodrigo Soto, ¿qué le pasó al teniente? El teniente Rodrigo Soto es el que da el parte el día de la CAI, del empujón a Anthony al río Mapocho y es el teniente que habla en la noche. Este teniente Rodrigo Soto diciendo que ellos se iban a poner a disposición todas las imágenes y que era falso lo que se estaba diciendo. Ahora, él exagera un poquito en esa falsead diciendo que la gente dice que en redes sociales decía que la habían tirado de las piernas, no sé qué cosa, pero desmiente categóricamente lo que había pasado. En la noche, cara dura, bueno, no se veía, estaba con cara de cara de mascarilla. Cara de mascarilla. Pero es un carepáalo, este teniente Rodrigo Soto, carepáalo. Sí, totalmente. Bueno, personalizarlo en él además, que bueno que tenemos una persona identificada dentro de la institución, que es bien cara dura la institución. Oye, el segundo candidato es Alessandri, el diputado hermano del alcalde, ¿cierto? No me acuerdo cuál es el nombre de este Alessandri que estamos hablando. No, no me acuerdo, pero Alessandri, históricamente el Alessandri han hecho cosas malas, el seguro obrero para adelante. Oye, pero, pero bueno, pero de todas maneras hay que pensar que hablamos un poquito de este sujeto, fue el que dijo que en realidad acá cuando un carabinero en todas partes del mundo te dice que te detengas, tú te detienes, ¿sí? Y que básicamente le echan la culpa a la víctima de que lo hayan tirado del Mapocho, ¿me entiendes? Y relativiza también la caída, relativiza todo. Ah, puede ser, pero no fue así, pero no lo quiso, pero sí quiso. Mójese el potito, si cuando botaron la moto al río, se querellaron. Sí, votan una moto, es que, loco, para el gobierno es más importante una moto que un caudo pobre de Puente Alto que votan de un jovio, claro. Sí, eso, particular. Ya, tercero, Balmacea, ¿ya? Balmacea que dijo que fue un tongo, ¿sí? ¿Qué cosa fue un tongo? No, pues lo que te acabo de decir, Balmacea es el, pues, no, no, Balmacea es el de Pirque, el de Pirque, el alcalde de Pirque que dijo esta cosa de los profesores, ¿cierto? Que le echan la culpa a los profesores de que... Caradura, Caradura. Caradura también. Y por último, Chilevisión y Canal 13 donde dan la noticia, ¿cierto? De que joven C había caído, ¿cierto? Esto fue también en la noche respecto de lo que ocurrió con Johnny, ¿cierto? Johnny, no, ¿cómo se llama? No, Anthony, con Anthony, ¿cierto? Y entonces, aquí el problema grave en el tema de los medios de comunicación que están aquí para informar y no para dar las versiones así como un poquito de lo que creen que pasó, ¿cachai? Sin haber esperado, sin haber visto una investigación, sin haber visto toda la información, podrían haber dicho un joven que presuntamente se había caído, un joven que no sé, podrían haber dicho alguna otra cosa. Bueno, Carabinero de Chile fue y dijo que había perdido el equilibrio. Claro, uno pierde el equilibrio solo. Es obvio que perdió el equilibrio, así que se cayó. Uno pierde el equilibrio solo. Cuando pierde el equilibrio, es expresivo, tiene razón, es que él perdió el equilibrio. Perdió el equilibrio. No, pero lo otro grave que me contabas tú es que habían alterado el video, un frame del video propiamente tal, ¿cierto? Donde se muestra esta entre comillas caída, ¿cierto? Entonces nos muestran el video completo en Canal 13 y en Canal Televisión, ¿ya? Sí, le sacan una franjita, un tajito, un frame de los cuadros por segundo, básicamente para no mostrar lo que todos teníamos que ver. Ahora, ellos mostraron principalmente el día de esto, nos mostraron la imagen de Telesur, porque asumiendo que Telesur es un canal comunista, ¿cachai? Vinculado a Venezuela y vinculado a Europa, a Rusia, no lo muestran directamente, o sea, perdón, no muestran ese clip donde se empuja directamente, donde de ahí de lado el momento, mostraron esta imagen media retorcida, que tenéis que ponerle para que veáis la diagonal del carabellano cuando ataca, ¿cachai? Ahora, me parece eso que tiene una valía bien compleja en el país que se construye, porque yo creo que la prensa y los periodistas en el ideario, voy a hablar del ideario, estamos para contar hechos, ¿cachai? Después cada uno en el periodismo informativo, después cada uno se hará la imagen de lo que, pero yo no te puedo decir, si yo veo que se cae, no te puedo decir que no se cayó, ¿cachai? No puedo, tengo que decirte, él se cayó si se cae solo, si lo votaron, te tengo que decir, lo votaron, no te puedo contar otra cosa, entonces creo que de ahí el periodismo informativo y el periodismo como tal, mira, hoy día supe a través de otra, de una compañera periodista que en una radio muy conocida de Chile decía, los periodistas anunciaron que lo habían votado, todas las primeras noticias fueron así, hasta que llegó el telefonazo y le dijeron que no podían decir más eso, chuta, en una radio muy conocida de Chile. Bueno, sabemos que acá los medios no están para mostrar verdades, están para generar verdades, por decirlo así, ¿cierto? Los medios están generando o generan siempre, o tratan de generar por lo menos opiniones que van en la línea del establishment básicamente, ¿cierto? Son continuadores de la ideología, por decirlo así, dominante, me puse marxista, pero, pero, no voy a saltiguar, wey, ya, pero el tema es que efectivamente los canales de televisión y muchas de la prensa hegemónica por lo menos funcionan en esa línea y es que mirarlo así nomás, ¿cachai? A mí no me extraña, pero son cara de palo porque habitualmente son más sutiles para hacer estas cosas, ¿cachai? Pero esto es cara de palo, o sea, es cara de palo, esto es, lisa y llanamente, es muy cercano a mentir, un poco parecido a los montajes que se hacían durante la dictadura militar. Es mentir, directamente mentir. o sea, va un poco en esa línea y a mí me retratan un poco a eso, a los carabineros como están ahora y también lo que ocurre con los canales de televisión, me retratan un poco a esa historia de los 80, los medios, ¿cierto? Los jueces, los carabineros, todos ahí en una especie de cofradía para defenderse entre ellos. No cuentan en esa época, ¿cierto? Pero hoy día tenemos redes sociales, hoy día tenemos fotos, tenemos cámaras y afortunadamente las tenemos porque si no estas cosas pasarían piolas. Sí, yo pensaba en el hecho particularmente donde vemos esta imagen de lado, cae el chico que es inmentible y hay otras imágenes ahora. Si no se diera en ese contexto con las cámaras, los carabineros de Chile son jueces de fe y ellos después falsean la información, tratan de armar un parte, tratan de decir y yo digo ¿cómo les vamos a creer? Sí, ¿de dónde les vamos a creer? Es que no son creíbles ya a estas alturas del partido con negro y probablemente nunca lo fueron. Lo que pasa es que el letargo de los 90 hizo olvidarnos un poquito de lo monstruosa que es esta institución y yo creo que esto va a generar cola negro y no va a generar una cola muy buena. Ya me contabas y tú que hay gente manifestándose que han salido a protestar a las calles a propósito de este caso yo creo que por eso también la justicia está actuando con cierta celeridad y este tipo que lo empujó ya está formalizado y con presión preventiva. Sí, ayer hubo manifestaciones en Puente Alto, en Proyectora, en la Plaza de Puente yo creo que eso se va a empezar a acrecentar hubo manifestaciones cerca de entiendo cerca de su casa en Bajos de Mena donde se quemó una micro. Yo creo que esto marca un punto inflexión y creo que el tema de Rosa si es que no lo cambian va a quedar la caga. La gente está pidiendo la cabeza de alguien por esto y pucha. Oye Jerko, ya para cerrar ¿quién gana? A ver, yo, en mi opinión humilde, yo le doy mi voto a los canales de televisión, güey. A televisión, a la canales de ese güey, no sé. ¿Qué me dais tú? Sí, ganaron ellos. Lo que ellos generan es demasiado potente. No es lo mismo que ellos son los que crean el desarrollo del mensaje, ¿cachai? Entonces me parece de una caradura pero tremendo. Así que nada, son los premios FP de hoy día. Premios FP de hoy, ¿cierto? A televisión de los caraduras de la semana. Nuestro bien ganado premio está el tratado de información de los medios. Sí. El tratado de información de los medios. Hoy Jerko Pablo. Y la última sección que tenemos en este programa La Revuelta, la opinión de los C3. Vamos a hacer una pequeña recomendación para cerrar esta conversa. Jerko, ¿quién tienes tú? Yo tengo aquí unos libros. Yo les comentaba hace un tiempo que les recomendé un juego que se llamaba The Witcher 3 para PlayStation 4, ¿cierto? La cosa es que yo llegué a ese juego porque vi una serie de televisión que se llama The Witcher y esto está basado en una serie de libros de un tipo que se llama Andrzej Kapskowski. ¿Sí? Sapkowski. Oye, que perfecto, que perfecto tú es loveno. Es polaco. Es polaco. Es polaco. Y aquí, bueno, yo tengo dos libros de Gerald de Rivia que se trata un poco de la historia de este brujo. Son cuentos cortos y son muy entretenidos. Fantasía medieval, brujo, hechicera, monstruo, etc. Así que para el que quiera leerlo se lo pueden comprar o por ahí leerlo de alguna forma. A mí me ha gustado, fíjate. Aunque debo decir que me gusta más el juego. Pero los libros también están buenos. También están muy valiosos. Oye, Jerko Pablo, yo voy a recomendar una película que vi esta semana que es una película que tú viste hace muchos años igual que yo y esta semana la reví que es Los Goonies. Yo creo que nadie Los Goonies de nuestra edad no puede verla pero además de eso las nuevas generaciones deberían tomarla para saber lo que era vivir en la calle y lo que nosotros vivimos en cierto modo que éramos Goonies en algún minuto. Todos fuimos Goonies por negro. Todos fuimos Goonies los que estuvimos en la calle en algún minuto. Entonces yo recomiendo absolutamente Los Goonies a Chuck que me parece un tremendo personaje el gordito. Y nada, todo lo que pasaba con Los Goonies este amor por su comunidad por su sector y tratar de salvarla y la salvan a través de una historia de piratas que me parece fenómeno. Es que pirata pandillas de gatos chicos un tipo de gatos monstruos que más que digo un tesoro escondido o sea no si tiene todos los elementos todos los elementos unos malosos bien malos unos malos bien malos pero también caricaturescos un poco porque no es que la película completa es una caricatura pero me parece una tremenda peli y yo se lo recomiendo absolutamente. Excelente hay que ir a ver Los Goonies por negro Hay que ir a ver Los Goonies Hoy Jerko Pablo cerramos nuestra edición número 12 de La Revuelta La Opinión de los C3 este 5 de octubre con los cabros de Aura Ediciones Chile recuerden ahí seguir a los cabros de Aura Ediciones Chile en las redes sociales y recuerden seguir a los cabros de Amigos de Alonquén y las cabros de Alonquén recuerden en las redes sociales pídanlo llegan a su casita estos productos exquisitos para tomar tecitos recuerden a 40 grados porque si no las propiedades de la miel se pierden Nunca me voy a ver de eso Saludos al Ayer y al Claudio y a los chiquillos de Apícola y también al Nelson a los amigos que nos siguen al Tuno a toda la gente que siempre está comentando a Víctor Fernández que nos está mandando información a la Erika a todos los que ven la Cami y todo el mundo que ve La Revuelta así que nada un abrazo cariños a todos a todos y estamos a la habla para la próxima revuelta la otra semana Besitos besitos chau chau adiós chau Dios comabro chau chau